Disfruta la mejor música Bésame a mí, seré tu esclavo Haz solo un gesto, ven aquí Loco por ti, seré tu esclavo Quiero tenerte junto a mí Chiquita, besando, bajo la luna Tus labios se desnudan Y me haces, me haces, me haces, me haces All alone, all alone Oh Locobox 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 Me sentó boca y eres mía Solo nunca y cien Te beso noche y día No pienses junto Un beso no se quita Bésame a mí, rojo por ti Bésame a mí, rojo por ti Bésame a mí, rojo por ti Quiero tenerte junto a mí Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alecate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también te amé Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Un mundo diferente Unidad y original Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando calienta el show Aquí en la playa Cerca de mí Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco cuando calienta el show Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando calienta el show 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 En mi amor Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré tu amante Pasión privada Pasión privada Adorado Enemigo Huracán, huracán, rapido Me perderé en un momento Contigo Por siempre Yo seré un hombre Yo seré un hombre por ti Renunciaré a ser lo que fui Y yo Y yo Y tú Y tú Y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Sin misterio Corazón, corazón malherido Cautivo Seré Cautivo Pasión privada Adorado Enemigo Huracán, huracán, abatido Me perderé en un momento Contigo Por siempre Seré el amante Que muere Rendido Corazón, corazón malherido Seré tu amante bandido bandido seré y en un oasis prohibido prohibido por amor por amor concedido me perderé en un momento contigo por siempre seré tu héroe de amor seré tu héroe seré tu héroe de amor seré tu héroe toda la vida poniendo campas al orgullo tantas historias como estrellas para no ser esclavo tuyo para obtener mi propia música toda la vida descubriendo puertas escondidas para escapar de tus heridas para buscar las aventuras que me liberen de tus besos solo por eso solo por eso toda la vida para olvidarte para perderte y recuperarte y no dormirme en tus sentidos como un idiota enamorado desmanejado aburrido que se conforma la vida toda la vida marcando números secretos mandando cartas escondidas haciendo citas indiscretas con un romántico suicida un suicida toda la vida sabiendo siempre que me esperas siempre segura de ti misma siempre mujer siempre perfecta y yo buscando mi otra música mi propia música en mi música ¡Ahhh! 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 La noche regresando a casa escuché su voz por la EFB me volvió tan loco de inmediato que cambié el rumbo y fui a la radio dejé el carro mal estacionado lo importante lo importante era conocerla pronto me introduje en la cabina de ella me preguntó quién era y qué quería le dije tu corazón 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 para mí tu corazón corazón es lo que quiero de ti al escuchar a mis deseos ocultos me preguntó una vez más quién era Me le acerqué y le contesté Soy el hombre que esperabas tú Sensualmente se acercó a mi lado Se fue quitando todo poco a poco La voz de un policía en mi cara Me despertó, me encontré cantando Tu corazón, corazón, corazón para mí Tu corazón, corazón es lo que quiero de ti Tu corazón, corazón, corazón para mí Tu corazón, corazón es lo que quiero de ti Tu corazón, corazón, corazón para mí Tu corazón, corazón es lo que quiero de ti Tu corazón, corazón, corazón para mí Tu corazón, corazón es lo que quiero de ti Dame el corazón Tu corazón, corazón, corazón para mí Tu corazón, corazón es lo que quiero de ti Tu corazón, corazón, corazón para mí Tu corazón, corazón es lo que quiero de ti Tu corazón, corazón, corazón para mí Tu corazón, corazón es lo que quiero de ti La herida es un hombre, no es una novedad La gente juzgará, cruzando opiniones, empieza otro día Un par de kilómetros más, sin horizonte, sin nadie que me importe Dejando mis sueños, en el cuarto de cualquier botén Una cara cubierta, una vida de vueltas Marcaste mi vida, dejándome olvidada aquí Un sacrificio absurdo Y como no importa que ahora, no soy una señora De una conducta incañable en la vida No soy una señora, luchando y perdiendo una guerra Que se hace invitar Yo creía en tus sentimientos Vivía solo para ti Preferiste seguir al viento Sin pensar en mí Y qué tristeza sentía Me usaste como un maniquí Una horrible aventura Una historia absurda Dejé de ser tuya Fui de otro como fui de ti Y olvidé cómo amarte No quiero recordarte ahora No soy una señora De una conducta incañable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra Que se hace invitar No soy una señora De una conducta incañable en la vida No soy una señora De una conducta incañable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra Que se hace invitar No soy una señora Si soy yo No eres tú Para allá Te opinas Que es mejor O peor Déjame vivir mi vida Si yo soy Lo que soy Si está bien Para mí No hay por qué Cambia qué Déjame vivir mi vida Me he suelto desafinado Tus consejos a mi oído Cámbiame la melodía No seas como un cocodrilo Carajeras que aburrida Son tus canciones de la vida ¿Por qué no cambias sintonía? Y pónate más al día Tonto 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 Oh oh Déjame vivir mi vida Tonto Por favor No restes en mi vida Yo soy yo Tú eres tú Para allá De pensar Lo que yo Quiero hacer Déjame vivir mi vida Déjame vivir mi vida Déjame vivir mi vida Si yo soy Lo que soy Si está bien Para mí No hay por qué Cambia qué Déjame vivir mi vida Me suenan desafinados Tus consejos a mi oído Cámbiame la melodía No seas como un cocodrilo No seas como un cocodrilo Tus canciones que aburridas Son tus canciones de la vida ¿Por qué no cambias sintonía? Y pónate más al día Tonto Oh oh Déjame vivir mi vida Tonto Oh oh No restes en mi vida Llegó la hora de decir adiós